Música Bueno, mire, mi vida era normal como todo niño porque yo mi accidente, mire, discapacidad la adquirí a los 10 años, entonces mi vida anterior era como todo niño, niño, de sus 10 años, pero de ahí para acá me cambió la vida con este accidente que sufrí, que me botó un caballo, entonces de ahí saqué este daño en uno de mis oídos, que me rompió el tímpano, me sacó dos muelas, me quedó la cicatriz que ustedes me pueden ver en mi cara y que justifica mi accidente y de ahí para acá mi vida fue diferente, no podía comunicarme bien con las personas, con los niños, después fui una persona de trabajo, en mi trabajo por lo consiguiente, no escuchaba bien, entonces a veces respondía mal, se reían de mí, todo esto a mí me causaba un tremendo problema porque me sentía discriminado por mis compañeros de trabajo y fue muy fuerte para mí, muy fuerte porque tuve que cargar, como digo, muchos años esta discapacidad de mis oídos, entonces me afectó mucho todo esto hasta la edad de que ya pude tener mi audífono y ahora para mí fue muy importante todo esto porque me cambió la vida nuevamente, vuelvo a sentirme feliz cuando era niño porque ahora puedo escuchar, puedo conversar con usted, con usted acá y los miro a la cara, si ustedes me miran a la cara podemos conversar y entendernos bien, a veces por accidente o que nace la persona con una discapacidad y que haya un medio, que haya alguien quien acoja a estas personas y que las rehabilite es lo más genial que puede haber para mí porque he podido ver personas que no podían caminar, que no tenían sus piernas y se les ha puesto sus piernas autopéricas y con sus bastones, todo esto es para seguir motivando a esta sociedad de que debemos apoyar a la Teletón porque es un medio que ayuda y saca adelante, hace felices a las personas aunque tengan su discapacidad pero que se mueven de otra forma porque una persona sin piernas, puxa, que es muy fuerte todo esto pero que si la Teletón le obsequia después por los beneficios y el dinero y todo esto, sus piernas autopéricas, puxa, es una tremenda ayuda para esta persona y así lo veo yo, así que para mí la Teletón es algo muy importante, muy importante en nuestro país. Bueno, mi nombre es Joel Sandoval, nacido en El Morro y pertenezco acá en Munchen, a la primera agrupación de personas con discapacidad auditiva de la provincia de Olvío Vío y tenemos que ponernos la camiseta de la Teletón para ayudar a tantos niños que se sienten inseguros, se sienten desprotegidos porque no tienen una ayuda y la Teletón es el medio que ayuda a las personas con esta discapacidad.